Una canción de Manu Chao, emblemática para todas las personas que hemos tenido que emigrar y estar fuera de nuestros países, El Clandestino. En el corazón de la grande Babilón, me dice en el clandestino, por no llevar papel, una ciudad del norte, yo me fui a trabajar, mi vida la dejé, entre Celta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad, solo voy con mi pena, solaba mi condena, correr es mi destino, por no llevar papel, el vino en el corazón de la grande Babilón, me dice en el clandestino, yo soy el quiebra de argentino, lindesino, nigeriano, lindesino, boliviano, lindesino, marihuana, ilegal. Solo voy con mi pena, solaba mi condena, correr es mi destino, para borrar la ley, el vino en el corazón de la grande Babilón, me dice en el clandestino, por no llevar papel, una ciudad del norte, yo me fui a trabajar, mi vida la dejé, entre Celta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad, solo voy con mi pena, solaba mi condena, correr es mi destino, para borrar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dice en el clandestino, yo soy el quiebra de mexicano, clandestino, boliviano, clandestino, colombiano, clandestino, marihuana, ilegal. Solo voy con mi pena, solaba mi condena, correr es mi destino, para borrar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dice en el clandestino, por no llevar papel, a una ciudad del norte, yo me fui a trabajar, mi vida la dejé, entre Celta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad, Ecuadoriano, clandestino, boliviano, clandestino, nicheliano, clandestino, marihuana, ilegal.